...de cuatro bailarines y guajos, las chicas también. Vienen preciosas vestidas y maquilladas y van a hacer una ilusión del tema limbo. Así que las vamos a invitar para que pasen y por favor que nos pongan cara de concierto, que están un poco serias. Cuando quedáis... Así que las vamos a invitar y vamos a invitar para que pasen y nos pongan que pasen y nos pongan para que pasen y nos pongan y nos pongan. ¡Aplausos! 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 Gracias.